¿Qué haces aquí? ¿No sabes que Udonato me abandonó? Su razón no está en trigo, ¿eh? Siéntate, quiero hablar contigo. Por favor, Marcia, déjame en paz. Siéntate, te digo. Gracias. 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 ¿Qué te importa? ¿Por qué mataste a una mujer tan buena como Patricia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué daño te hizo? Yo sé que Donato estafó al marido de Patricia, pero ¿por qué? ¿Por qué matarla? ¿Por qué? Marcia. Marcia, tú sabes que ya no hay castigo para mí. El delito está prescrito. Y nadie podrá acusarme por una carta. ¿No es así? Te lo diré porque... Porque tú no puedes hacer nada contra mí. Yo ya no iré a la cárcel como tú. ¿Por qué la mataste? 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 Gracias. Gracias. La traté de ser una cualquiera, de tratar de arrebatarme a Donato. Ella también se enfureció. Quise pegarle. Luego vi el arma. La tomé. Salió el disparo. Ella cayó al suelo. Fue un accidente. Nunca pensé en matarla. Pero los celos me cegaron. Rápidamente pensé que el disparo traería gente. Limpié el arma. Y oí tu voz, Marcia. Estaba perdida. Entonces se me ocurrió como única salvación esconderme en el clóset. Oí un grito tuyo. Estuve un largo tiempo escondida. Oí que entró otra persona. Y entre ambos te sacaron de la habitación. Oí que entró otra persona y entre ambos te sacaron de la habitación. Oí que nos joined. Oí que entró otra persona. Oí que entró otra persona. Y Oí que entró otra persona. Oí que me haatu otra persona. Oí que Properties o otro à положo de la habitación. Oí que no es lo que lePeter, Llegué a la puerta, la abrí y salí. No vi a nadie en el pasillo y corrí a encerrarme en mi habitación. Y así sucedió. Ya sabes toda la verdad. Sí, y así fue. Lo que tú no sabías es que Serafín te vio. Lo supe tiempo después. Y pagué su silencio. Yo no podía decir nada, Marcia. Era tu vida contra la mía. Tiempo después supe que esa pistola era un regalo de Donato al marido de Patricia. Pero ya no se podía hacer nada. Estaba todo consumado. Bueno, Marcia. Ya lo sabes todo. Puedes ir y contárselo a todo el mundo. Y así vengarte. No vale la pena. Estrella. ¿No? ¿Sabes por qué te abandonó Donato? Porque siempre sospechó de ti. Así como Boris sospechaba de Felice. Feliza de Boris. Y Luisa de Dora. Y ella de Luisa. Y ninguno de ustedes ha sido feliz en todo este tiempo. Pero no te preocupes, Estrella. Yo no le voy a decir a nadie que tú mataste a Patricia. Este será un secreto entre tú y yo. Pero yo me voy tranquila. ¿Te vas tranquila? ¿Sabiendo que no tengo castigo? ¿Que no tienes castigo? No. De la ley no. Pero por encima de la ley está Dios. Y Dios ya te está castigando. Sufrirás toda tu vida la terrible agonía de sentirte culpable de dos crímenes contra dos personas inocentes. Patricia y yo. Y jamás volverás a ver a Donato. Donato. Que es el único ser que has amado en toda tu vida. Mentira. Mentira. Donato volverá. Yo estuve 20 años en una selva. ¿Cuánto tiempo estarás tú en esta tremenda soledad? Mentira. Mentira, Mentira, Marcia. ¡Marsia, mentirosa! ¡Donato volverá, Marcia! ¡Volverá! ¡Donato, volverá! ¡Volverá! ¡No! ¡Ja! ¡Ahhh! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Gracias!